Cambistas de moneda extranjera ya no podrán trabajar en las calles de Miraflores. Tienen plazo hasta el 30 de septiembre para formalizarse. Los cambistas tienen los días contados en las calles de Miraflores. Esta mañana en sesión de consejo, el municipio Miraflorino aprobó una ordenanza mediante la que se prohíbe la venta en la vía pública de moneda extranjera. Se prohíbe la venta de moneda extranjera, el cambio de moneda extranjera en la vía pública. Y se les da un plazo a los señores cambistas que se dedican a este rubro hasta el mes de septiembre, fines de septiembre, para que puedan formalizarse al interior de un acasecambio, de un local comercial. La municipalidad tomó esta determinación tras los últimos asaltos ocurridos a cambistas en el distrito, donde uno de ellos estuvo a punto de morir tras ser baleado. Por la seguridad y la vida de los cambistas que está expuesta todos los días, todas las que ellos tienen grandes cantidades de dinero en las manos, en sus bolsillos, en las calles del distrito. Entonces esto los hace bastante vulnerables para que los delincuentes aprovechen esta situación y en cualquier momento puedan ser asaltados. Una bala perdida puede quitarle la vida a una persona. Los más de 200 cambistas ambulantes que hay en Miraflores tienen plazo para formalizarse hasta el mes de septiembre de este año. Además contarán con el descuento del 50% para tramitar su licencia de funcionamiento y brindar servicios en una casa de cambio. Se les da un plazo, un tiempo hasta el mes de septiembre, para que ellos puedan durante todo este tiempo ubicar un local comercial y puedan ingresar, hacer sus trámites administrativos ante la municipalidad y puedan funcionar a partir del primero de octubre dentro de un local comercial. Esto les va a permitir a ellos tener mayor seguridad, mayor garantía del dinero que ellos mueven en las calles. Al estar en el interior de un local comercial les va a permitir tener una mayor seguridad. Tanto para ellos, como te digo, como para los ciudadanos que transitamos muchas veces por las calles. Cabe resaltar que el primer distrito en emprender esta iniciativa fue San Isidro.